Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 27 de octubre. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bethphagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Maldición de la higuera estéril Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, Que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, Y no dudare en su corazón, Si no creyere que será hecho lo que dice, Lo que diga le será hecho. Por tanto, Os digo que todo lo que pidierais orando, Cread que lo recibiréis, Y os vendrá. Y cuando estéis orando, Perdonad si tenéis algo contra alguno, Para que también vuestro Padre que está en los cielos, Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, Tampoco vuestro Padre que está en los cielos, Os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, Y andando él por el templo, Vinieron a él los principales sacerdotes, Los escribas y los ancianos, Y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas, Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, Os haré yo también una pregunta, Respondedme, Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿Era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, Diciendo, Si decimos del cielo, Dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos, De los hombres, Pero temían al pueblo, Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, Dijeron a Jesús, No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, Les dijo, Tampoco yo os digo, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Evangelio según San Marcos, Capítulo 12, Los labradores malvados, Entonces comenzó Jesús a decirles con parábolas, Un hombre plantó una viña, La acercó de vallado, Cabó un lagar, Edificó una torre, Y la arrendó a unos labradores, Y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, Para que recibiese de estos del fruto de la viña. Más ellos, Tomándole, Le golpearon, Y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, Pero apedreándole, Le hirieron en la cabeza, Y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, Y a este mataron, Y a otros muchos, Golpeando a unos y matando a otros. Por último, Teniendo aún un hijo suyo, Amado, Lo envió también a ellos, Diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, Este es el heredero, Venid, Matémosle, Y la heredad será nuestra. Y tomándole, Le mataron, Y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues, Hará el señor de la viña? Vendrá, Y destruirá a los labradores, Y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, Y dejándole, Se fueron. La cuestión del tributo, Y le enviaron a algunos de los fariseos, Y de los herodianos, Para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, Le dijeron, Maestro, Sabemos que eres hombre veraz, Y que no te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres, Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, O no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, Percibiendo la hipocresía de ellos, Les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, Y les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, De César. Respondiendo Jesús, Les dijo, Dada a César, Lo que es de César, Y a Dios, Lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, Que dicen que no hay resurrección, Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, Y dejare esposa, Pero no dejare hijos, Que su hermano se case con ella, Y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, El primero tomó esposa, Y murió sin dejar descendencia, Y el segundo se casó con ella, Y murió, Y tampoco dejó descendencia, Y el tercero, De la misma manera, Así los siete, No dejaron descendencia, Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, Cuando resuciten, ¿De cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, Les dijo, ¿No erráis por esto, Porque ignoráis las escrituras, Y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, Ni se casarán, Ni se darán en casamiento, Si no serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿No habéis leído en el libro de Moisés, ¿Cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, El Dios de Isaac, Y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose a uno de los escribas, Que los había oído disputar, Y sabía que les había respondido bien, Le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, El Señor nuestro Dios, El Señor uno es, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Y con toda tu alma, Y con toda tu mente, Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien maestro, Verdad has dicho, Que uno es Dios, Y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, Con todo el entendimiento, Con todo el alma, Y con todas las fuerzas, Y amar al prójimo como a uno mismo, Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, Viendo que había respondido sabiamente, Le dijo, ¿No estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas, Y les decía en su doctrina, Guardaos de los escribas, Que gustan de andar con largas ropas, Y aman las salutaciones en las plazas, Y las primeras sillas en las sinagogas, Y los primeros asientos en las cenas, Que devoran las casas de las viudas, Y por pretexto hacen largas oraciones, Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, Y echó dos blancas, O sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, Les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre, Echó más que todos los que han echado en el arca, Porque todos han echado de lo que les sobra, Pero esta, De su pobreza ha hecho todo lo que tenía, Todo su sustento. Evangelio según San Marcos, Capítulo 13, Jesús predice la destrucción del templo, Saliendo Jesús del templo, Le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, Mira que piedras, Y que edificios, Jesús respondiendo, Le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, Que no sea derribada. Señales antes del fin, Y se sentó en el monte de los olivos, Frente al templo, Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Le preguntaron aparte, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, Respondiéndoles, Comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, Porque vendrán muchos en mi nombre, Diciendo, Yo soy el Cristo, Y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, No os turbéis, Porque es necesario que suceda así, Pero aún no es el fin, Porque se levantará nación contra nación, Y reino contra reino, Y habrá terremotos en muchos lugares, Y habrá hambres y alborotos, Principios de dolores honestos, Pero mirad por vosotros mismos, Porque os entregarán a los concilios, Y en las sinagogas os azotarán, Y delante de gobernadores y de reyes, Os llevarán por causa de mí, Para testimonio a ellos, Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes, A todas las naciones, Pero cuando os trajeran para entregaros, No os preocupéis por lo que habéis de decir, Ni lo penséis, Sino lo que os fue heredado en aquella hora, Es su hablar, Porque no sois vosotros los que habláis, Sino el Espíritu Santo, Y el hermano entregará a la muerte al hermano, Y el padre al hijo, Y se levantarán los hijos contra los padres, Y los matarán, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Mas el que persevere hasta el fin, Este será salvo, Pero cuando veáis la abominación desoladora, De que habló el profeta Daniel, Puesta donde no debe estar, El que le entienda, Entonces los que estén en Judea, Huyan a los montes, El que esté en la azotea, No descienda a la casa, Ni entre para tomar algo de su casa, Y el que esté en el campo, No vuelva atrás a tomar su capa, Mas hay de las que estén encintas, Y de las que críen en aquellos días, Orad pues, Que vuestra huida no sea en invierno, Porque aquellos días serán de tribulación, Cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, Hasta este tiempo, Ni la habrá, Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, Nadie sería salvo, Mas por causa de los escogidos que Él escogió, Acortó aquellos días, Entonces si algunos dijere, Mirad, aquí está el Cristo, O mirad, allí está, No le creáis, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, Y harán señales y prodigios, Para engañar, si fuese posible, A uno de los escogidos, Mas vosotros mirad, Os lo he dicho todo antes, La venida del Hijo del Hombre, Pero en aquellos días, Después de aquella tribulación, El sol se oscurecerá, Y la luna no dará su resplandor, Y las estrellas caerán del cielo, Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, Entonces verán al Hijo del Hombre, Que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, Y entonces enviará a sus ángeles, Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, Desde el extremo de la tierra, Hasta el extremo del cielo, De la higuera aprended de la parábola, Cuando ya su rama esté tierna, Y brotan las hojas, Sabéis que el verano está cerca, Así también vosotros, Cuando veáis que suceden estas cosas, Conoced que está cerca, A las puertas, De cierto os digo, Que no pasará esta generación, Hasta que todo esto acontezca, El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras no pasarán, Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, Ni aun los ángeles que están en el cielo, Ni el Hijo, Sino el Padre, Mirad, Velad y orad, Porque no sabéis cuándo será el tiempo, Es como el hombre que yéndose lejos, Dejó su casa, Y dio autoridad a sus siervos, Y a cada uno su obra, Y al portero mandó que velase, Velad pues, Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, Si al anochecer, O a la medianoche, O al canto del gallo, O a la mañana, Para que cuando venga de repente, No os halle durmiendo, Y lo que a vosotros digo, A todos lo digo, Velad. ¡Gracias!